¿Qué significa la cruz de la muerte de Bitcoin? Igualmente vamos a estar hablando de los futuros de Bitcoin en el Chicago Mercantile Exchange, donde estamos viendo que el yield implícito, la diferencia entre el precio spot y el precio de ese contrato está llegando a los puntos más bajos en los que se ha encontrado históricamente. Y por último también vamos a estar hablando de la reunión de la Reserva Federal la semana pasada, la cual movió los mercados muchísimo y vamos a estar tomando implicaciones de cómo pueden impactar a los mercados capitales y de Bitcoin en el corto y mediano plazo. Así que hermanos, café en mano y va a estar muy bueno el análisis de hoy. Arrancando como de costumbre con Bitcoin, vemos que la semana pasada fue una semana bastante volátil para Bitcoin, tocando un máximo de 41.341 y cayendo para cerrar a 35.589 dólares, abajo 8,78% para la semana. Si vemos la gráfica en el diario, podemos ver que el día lunes subió, el día martes alcanzó su máximo de la semana, cual fue el momento en el que arrancó la reunión de la Reserva Federal y estuvo básicamente en una dirección bajista desde la reunión de la Reserva Federal. Como estuvimos hablando, esto fue en gran parte dado por el cambio que hubo en esta reunión y no fue solamente limitado a Bitcoin, ya vamos a ver qué ocurrió en otros mercados luego de la reunión. Bueno, una de las noticias que rompió o de los titulares que surgió, digamos, muy temprano esta mañana fue que el tercer banco más grande de China, el Banco Agricultural de China, hizo básicamente publicó una nota destacando que está prohibiendo el uso de sus servicios para cualquier transacción que esté relacionada a monedas virtuales o virtual currencies como Bitcoin. Así que vemos que eso en gran parte ha ayudado la acción de precios que estamos viendo esta mañana, abajo solamente hoy 7,53%. Esta noticia, como avisamos, pues salió hace muy reciente y el mercado probablemente va a estar muy pendiente de cualquier otra noticia similar que venga saliendo de China, ya que primero empezaron con la minería y esto lo vamos a tocar en la sección de minería, pero al parecer no están limitando su acción coordinada a la minería y también se está expandiendo al sector bancario. Así que vamos a estar muy pendiente de todos estos desarrollos desde China. Por otro lado, tenemos que ha habido muchísima conversación alrededor de un indicador técnico que se llama la cruz de la muerte, que básicamente la movida de precios que ha ocurrido la semana pasada, pues señala que este indicador ahora se encuentra presente en la gráfica de Bitcoin. Vamos a hablar exactamente qué es ese indicador y qué ha ocurrido las últimas veces que ha pasado. Vamos a aprender estas líneas acá. Como pueden ver, hay una línea, esta línea azul que viene descendiendo, se ha encontrado con esta línea de color, digamos, verde agua que viene subiendo y la línea azul ha cruzado hacia la baja a la línea del verde agua. Esta línea azul es el precio promedio de Bitcoin según sus últimos 50 días. La línea que es verde agua es el precio promedio de Bitcoin por los últimos 200 días. Cuando la línea de 50 cruza con la línea de 200, esto se entiende como la cruz de la muerte en el sentido hacia la baja y la cruz del oro en el sentido hacia el alza. Hablando de esta cruz de la muerte, queríamos básicamente resumir o recalcar qué había ocurrido las últimas tres veces que esta cruz de la muerte apareció en la gráfica de Bitcoin para ver qué clase de indicador es este y qué nos puede estar diciendo. Primero, vamos a ver, ha ocurrido tres veces recientemente. Una vez, bueno, vamos a hablar de la más reciente que fue el 31 de marzo del 2020. También ocurrió el 25 de octubre del 2019. Y por último, en el día o alrededor de marzo del 2018. Vamos a ver qué ha pasado en esas últimas tres veces y vamos a medir qué hizo el precio de Bitcoin por los próximos 30 días luego de que la señal fue alcanzada. Aquí estamos en la vez que ocurrió este 30 de marzo, este 31 de marzo, digamos. Entonces vamos a hacer una gráfica acá del precio del día 31 de marzo, donde abrió. Y vamos a irnos 30 días y cerrar aquí en el cierre de los 30 días. Como podemos ver, cuando vimos la cruz de la muerte, el 31 de marzo del 2018, Bitcoin hizo un rally. O sea, subió 38,42% luego 30 días después de la cruz de la muerte. Vamos a ver la próxima vez que ocurrió. Fue este que estamos hablando, el 25 de octubre del 2019. Vamos a hacer una gráfica y hacemos lo mismo. Vamos a ver dónde estaba el precio de Bitcoin ese día. Y vamos a correr 30 días. Aquí tenemos los 30 días. Nos vamos hacia abajo. Y vemos que Bitcoin cayó aproximadamente un 20% la segunda vez que vimos la cruz de la muerte. Si vamos a la tercera vez que vimos la cruz de la muerte, que fue este 26 de mayo del 2020, que es la vez más reciente. Colocamos aquí una línea de dónde estaba Bitcoin. Y nos vamos 30 días. Y vemos que Bitcoin, de hecho, subió casi un 14% la tercera vez o la vez más reciente que vimos esta cruz de la muerte. Entonces, vamos nuevamente a la gráfica semanal y vámonos a la actualidad. Como podemos ver, y obviamente las líneas cambian cuando cambia el periodo de la gráfica. Como pueden ver, nosotros estamos viendo esta cruz de la muerte en la gráfica diaria, que es en donde aparece recientemente. Pero bueno, tal como podemos observar, si consideramos que Bitcoin ha subido de precio 30 días luego, dos de las últimas tres veces que hemos visto esta cruz de la muerte, pensábamos que era prudente señalar que, aunque tiene un nombre bastante scary, como dicen aquí en Norteamérica, como el nombre de un poquito de miedo, no está necesariamente correlacionado con movidas del precio hacia negativo para Bitcoin. Ahora, mirando a otros fundamentales del mercado, queremos señalar dos cosas. La primera, y esto señala también, digamos, el punto que hay muchísima actividad institucional. Esto que estamos mostrando ahorita. Esta gráfica que están viendo detrás de sus pantallas es la diferencia entre el precio actual de Bitcoin y el precio de los contratos a futuro en la plataforma del CME. La gráfica que tienen detrás de sus pantallas es la diferencia entre el precio de hoy y el contrato que se encuentra a un mes próximo. O sea, una diferencia de un contrato de un mes. Como podemos ver, esta gráfica que tienen demuestra esta relación a lo largo del último año. Y como podemos ver, recientemente estamos llegando a básicamente los puntos más bajos que ha llegado este trade o esta diferencia. Incluso vemos que la semana pasada entró en el negativo, queriendo decir que podías vender un contrato de Bitcoin un mes al futuro por un precio menor al que Bitcoin estaba transando en ese momento. Si miramos lo que está pasando en la gráfica de tres meses, es peor. Vemos que está ahorita en un punto máximo bajo, incluso negativo. O sea, puedes vender Bitcoin a un menor precio en un contrato que está tres meses al futuro que al precio de hoy. Eso, aunque no es un buen auguro para el precio, nos indica que hay muchísimas instituciones que están felices de tomar aunque sea una diferencia muy poquita o incluso negativa para participar en estos mercados. Y esto es lo que ha venido comprimiendo esta diferencia entre el precio spot y el precio de los contratos. Como hemos cubierto en esta publicación, en esta publicación, a lo largo de esta publicación, esta diferencia entre el precio de Bitcoin actual y el precio de Bitcoin en los contratos de futuro es un benchmark yield para la industria. Quiere decir que muchas tasas se fijan en base a esta diferencia. El hecho de que esta diferencia entre el precio actual y el precio futuro esté cayéndose significa que hay más financiamiento disponible y más liquidez para estos mercados de futuros de Bitcoin. A lo largo del tiempo, esto debería reducir la volatilidad en los precios de Bitcoin. Vamos a estar hablando en más profundidad acerca de qué eventos van a ocurrir esta semana y cómo pueden impactar a Bitcoin en nuestra sección de qué tenemos por delante esta semana. Pasando al SP500, vemos que el SP tuvo una semana bastante negativa la semana pasada, abajo 2,17%, pero ya esta mañana parece estar recuperando muchísimo de lo que perdió durante la semana pasada. Ahora, como mencionamos, vamos a quitar acá estos indicadores. Como mencionamos brevemente en la sección anterior, vemos que esta gráfica aquí, este es el lunes de la semana pasada, este es el martes, donde el SP500 también alcanza un nuevo máximo histórico intrasemana, pero luego de que arranca la reunión de la Reserva Federal, como pueden ver, cae en la misma tendencia que Bitcoin. Básicamente cayendo, cayendo, cayendo y rebotando esta mañana. Obviamente Bitcoin se encuentra tomando una acción diferente esta mañana, en gran parte probablemente por la noticia que está saliendo de los bancos en China. Ahora, sin embargo, podemos ver que la Reserva Federal y esa reunión, por ende, básicamente cambió la ruta de los mercados esta semana. Mirando al SP500, también vemos que cerró el día viernes en el bajo máximo de la sesión. Eso típicamente implica que va a haber más presión de venta el día lunes o en la próxima sesión, pero eso no es lo que estamos viendo hoy. Tocando un poco acerca de qué fue, cuáles fueron las noticias más importantes de la semana pasada, una señal inmensa en nuestro criterio es el hecho de que la Reserva Federal elevó su expectativa para la inflación en el 2021 a 3,4%. Esto es un punto porcentual completo por encima de las proyecciones que tenían en marzo. Quiere decir que fueron de una proyección del 2,4%, una proyección del 3,4% en solo meses. Recordemos que el objetivo de inflación de la Reserva Federal es que esté por encima del 2% por un tiempo considerable para que promedie 2%. En otras palabras, las metas de inflación de la Reserva Federal ya están siendo cumplidas en los niveles actuales. Esto hace que la información o la data que sale con respecto al desempleo pase a ser el foco más importante en los mercados, ya que los dos anclas de la FED son la inflación y el desempleo, como hemos cubierto acá. Ahora, mirando a cómo efectuó la reunión de la Reserva Federal la curva de esas tasas de interés de los bonos del gobierno, podemos ver que casi como en un libro, la gráfica que tienen en su pantalla está comparando la curva de los bonos del junio de 2020 en la línea gris a la actual en la línea azul. Como podemos ver, casi como vemos en los libros, la curva se viene corriendo hacia adelante cuando se acerca y se acerca el aumento de las tasas, queriendo decir que está actuando como debería o como debería actuar un mercado cuando el mercado espera que se acerca, digamos, cada vez más ese posible aumento de tasas. Mirando cómo está impactando estos cambios de tasa, cómo están impactando los mercados, si vemos el índice Russell 2000, que lo habíamos visto la semana pasada, vemos que cayó estrepitosamente por debajo de ese nivel de confirmación que habíamos buscado y que habíamos señalado la semana pasada de 2293. Vemos que cayó y rompió completamente ese soporte y ya no se encuentra por encima de ese nivel de confirmación que busca Tom Lee de Fundstrat. Si miramos lo que está pasando en el Nasdaq, vemos que el Nasdaq está en un máximo histórico actualmente y de hecho rompió otro máximo histórico la semana pasada. A la espalda, digamos, o ha ayudado por este nuevo cambio de ambiente de tasas de interés. Esto parece ser ayudado por el hecho de que está habiendo un retorno de inversión en empresas industriales y en commodities hacia tecnología nuevamente. Ahora, esta semana que viene tiene muchísima actividad en la Reserva Federal y los mercados pueden ser bastante volátiles mientras continúan digeriendo toda la información que salió la semana pasada. Ahora, más detalles acerca de esto en nuestra sección de que tenemos por delante. Pasando a los mercados del oro, vemos que la semana pasada para el oro fue fatal, cayendo 6,04% a $1,763 dólares por onza. Como podemos ver, ahora el precio del oro volvió a reentrar en este canal, digamos, de tendencia bajista que observamos que arrancó desde agosto del año 2020. Ahora, vemos que esta caída estrepitosa no fue limitada solamente al oro ya que el índice del dólar tuvo un ascenso absurdo del 2% y esto afectó a casi todos los commodities y las empresas industriales. Si vemos lo que ocurrió en los precios de la madera de construcción en Estados Unidos, vemos que la madera de construcción cayó la semana pasada otro 20,27% y básicamente ha caído desde un máximo de $1,733 dólares por contrato a un mínimo de $813 dólares por contrato. Así que ha caído casi el 50% de su valor en los últimos dos meses. Interesante. Si vemos al bronce, el bronce también tuvo una semana pasada fatal, abajo 7,42%. Si vemos la plata, la plata también cayó 6,41% la semana pasada. Así que, como podemos ver, esta tendencia del cambio de tasas, aumento del dólar está afectando bastante a todo lo que es commodities y el sector industrial. Esta tendencia muy probablemente va a continuar hasta que se encuentre estabilidad en las tasas de interés de los bonos del gobierno de Estados Unidos al igual que en el índice del dólar. Pasando a DeFi, vemos que fue una semana bastante movida en el mundo de DeFi. Primero vamos a mirar a los precios. Vemos que el índice FTX de DeFi cayó 9,18% la semana pasada a 7,796 puntos. También Ethereum, vemos que por su lado cayó 10,67% para cerrar en $2,242 dólares la semana pasada. Y vemos que ambos esta mañana están continuando esa tendencia hacia la baja. Y vemos que aunque el índice de DeFi mantuvo este nivel de soporte importante la semana pasada, vemos que ya lo rompió nuevamente con la acción de precios que tenemos hasta ahora, el día de hoy. El foco de las noticias en el mundo de DeFi la semana pasada giró en torno alrededor de un proyecto que se llama Iron Finance y su token Titan Token, la cual fue de $60 dólares por token a $0 dólares por token la semana pasada. Esto causó que muchos de las personas que apoyan el proyecto, algunos de ellos son bastante famosos, perdieron lo que parece ser una gran cantidad de dinero. El incidente, como pueden ver en el artículo 3 de sus pantallas, causó que Mark Cuban, quien es el dueño de los Dallas Mavericks, mil millonario americano, quien parece que perdió $8 millones de dólares con esta bajada de Titan Token, según algunos reportes, Mark Cuban está ahora llamando o solicitando que exista regulación para los stablecoins. En su criterio es necesario determinar o definir qué es un stablecoin y cuál es una colateralización o garantía aceptable para este tipo de stablecoins o para este tipo de criptoactivos. Tendremos que ver cómo resulta este desarrollo y recordemos que hay una ley potencial de los Estados Unidos que todavía no ha, de la cual no se han sabido más detalles, la cual podría regular las transacciones en activos digitales para fines de protección del lavado de dinero. Y tendría bastantes requerimientos para este tipo de transacciones, las cuales no se sabe cómo pueden impactar al mundo de DeFi. Así que importante mantenerse muy pendiente de cualquier desarrollo en este frente. Y en nuestra sección de dificultad minera de Bitcoin, hoy vamos a estar hablando de lo que está ocurriendo en China alrededor de la minería de Bitcoin. El artículo que tienen detrás de sus pantallas es del Financial Times y básicamente resume lo que está ocurriendo y me parece un muy buen artículo si lo quieren chequear para, digamos, empaparse de todo lo que está pasando allá. Pero en resumen, el esfuerzo concertado que está ocurriendo en China para básicamente reducir o eliminar la actividad minera que existe en el país ha resultado en un número significativo de mineros de Bitcoin apagando sus operaciones y eso mismo ha causado una baja en el hash rate de la red de Bitcoin. Actualmente el hash rate y la dificultad de Bitcoin están en niveles en los cuales estaba en enero de este año. De acuerdo al Financial Times, según el artículo que tienen atrás de su pantalla los miembros del gobierno o oficiales del gobierno de China en todo el país están bien sea ordenando que se apaguen las minas o señalándole a los mineros locales que en sus provincias que ya las actividades de minería deben cesar. Hay videos que están circulando en las redes sociales los cuales muestran un minero en Sichuan apagando sus equipos y esto pasa en un trasfondo de música muy muy triste y esto está ocurriendo luego de que la provincia haya ordenado a los 26 mineros más grandes de la provincia que deben cesar sus operaciones. Hay muchísima especulación acerca de cuál es el objetivo de esta ley. Algunas personas están especulando que es para frenar la corrupción entre los mineros y los gobernantes locales para corrupción alrededor de los contratos de electricidad. Nuestra postura o lo que nosotros vemos es que la causa primordial para esta política pudiera ser para prevenir el vuelo de capital o prevenir que salga el capital de China. Los mineros en China pueden construir el equipo y construir todas las partes y piezas para esos equipos usando moneda local y luego cuando tienen el equipo prendido reciben una moneda completamente internacional y global que no puede ser censurada o frenada y que puede ser digamos transada o vendida por cualquier otra moneda en el mundo. Cualquier persona que haya tratado de comprar o vender un dólar en China entiende qué tan cerrados y qué tanto monitorean en China todas esas transacciones alrededor de moneda internacional. Esto que está ocurriendo en China presenta una oportunidad excelente para los mineros alrededor del mundo para usar este ingreso adicional para crecer sus operaciones. Menos mineros prendidos significa que la dificultad de Bitcoin baja lo cual quiere decir que los mineros que permanecen en la red tienen unas mejores chances de buscar ese próximo bloque o de conseguir ese próximo bloque. Por ende, sus ganancias promedios suben hasta que la dificultad se ajuste nuevamente hacia el alza. Así que mucho que mucho está pasando en este frente está moviendo los mercados como estamos viendo así que es muy importante mantenernos al tanto de todos los desarrollos en entorno a China y sus acciones alrededor de Bitcoin. Y como siempre cerramos con qué podemos esperar para esta semana. Como estuvimos hablando la semana pasada la Reserva Federal señaló que estaba discutiendo potencialmente frenar o comenzar a frenar su programa de compra de bonos del gobierno de Estados Unidos. Este comentario desató la volatilidad en la curva de intereses de los bonos del gobierno de Estados Unidos y subsecuentemente en los mercados capitales y en Bitcoin. Esta semana tenemos muchísima actividad de la Reserva Federal que continúa y el mercado estará escuchando muy atentamente para seguir buscando pistas acerca de cuál puede ser la próxima movida de la Reserva Federal. Vamos a resumir cuál es toda esa actividad y data económica que va a salir esta semana día por día. Empezando por el día martes a las 10 de la mañana hora del este recibimos el nuevo número o el número del mes más reciente alrededor de ventas de propiedades existentes. Estas son ventas de casas que ya están construidas. Un número que se reporte que sea menor que lo que esperan los analistas probablemente va a reforzar la postura de la Reserva Federal que la inflación que estamos viendo es transitoria. Más tarde el martes a las 2 horas del este 2 de la tarde hora del este Jerome Powell va a estar testificando ante básicamente el Congreso de los Estados Unidos y va a estar hablando de la respuesta de la Reserva Federal ante la pandemia del coronavirus. Así que es muy probable que Powell vaya a hablar de la tasa del desempleo en su discurso y esto va a estar muy importante o lo va a seguir muy de cerca en los mercados. El día miércoles tenemos a la gobernadora del FED Michelle Bowman hablando a las 9 y 10 de la mañana hora del este acerca del desarrollo de las comunidades y la resiliencia económica de estas comunidades. Más tarde el miércoles tenemos data de los índices de compras para básicamente los productores industriales y proveedores de servicios en Estados Unidos. Esto sale a las 9 y 45 hora del este. El miércoles también tenemos las ventas de casas nuevas nueva construcción a las 10 de la mañana. De nuevo el FED va a estar muy pendiente de esto para ver cómo continúa la tendencia de esa actividad de construcción. Por último el día viernes recibimos la inflación a los productos del consumidor o a los productos del consumidor en el número el nombre explícito en inglés de este indicador es Personal Consumption Expenditures Inflation Index así que básicamente es otra manera de ver la inflación al consumidor americano y esta este punto de data en particular es muy querido por el FED así que va a estar muy importante la proyección de este número de la Reserva Federal para el 2021 es del 4,3% como comentamos el FED sigue este número muy de cerca así que una lectura de este número por debajo del 4,3% probablemente va a ser celebrado por los mercados y lo opuesto pasaría si tenemos un número que sale por encima del 4,3% ¿por qué? porque si estamos por debajo del estimado del FED el FED tiene que mantener la actividad si nos vamos por encima del estimado del FED el FED debería empezar a reducir su actividad así que los mercados van a estar muy pendientes de esto mirando los mercados de Bitcoin nuevamente vemos que esa posición corta que habíamos visto que se estaba construyendo en Bitfinex la semana pasada ha cubierto actualmente más del 50% de su posición corta abierta en la reciente movida hacia la baja esto potencialmente puede ser una seña de buen auguro y mirando la acción de precios que estamos viendo actualmente ya que nos encontramos en ese ranco entre 30 y los 35 es importante monitorear y ver que esa posición corta se siga cerrando ya que estaría buscando un target de un precio de 30.000 quiere decir que esa persona que se abrió ese corto en los 40 está cerrando en 30 ya que no piensa que Bitcoin pudiese seguir bajando de 30 importante seguir pendientes de ese trade para ver exactamente si si está actuando según lo que nosotros estamos observando hay varios factores que apuntan que el nivel de los 30.000 va a ser muy importante para Bitcoin y va a ser un nivel muy importante del cual estar pendiente esta semana así que como hemos hablado va a ser una semana bastante importante como siempre y lo vamos a mantener al tanto de cualquier noticia relevante en nuestras redes sociales o aquí mismo en el calendario económico de Bitcoin si tienen alguna pregunta o comentario los invito a que lo dejen en la sección de abajo si disfrutaron de este show si aprendieron algo hoy los invito a que le den like se suscriban al canal y lo compartan con sus amigos si todavía no tienen una cuenta de Ledin los invito a que revisen leden.io y aprendan cómo pueden empezar a ganar 6,1% en sus Bitcoin y hasta 11% en sus USDC también tenemos la mejor tasa de interés en el mercado para nuestros créditos empezando en 9,5% de interés anual así que muchísimas gracias a todos los quiero muchísimo y nos vemos la semana que viene y nos vemos